Los Lugares Más Escalofriantes de los Océanos Los océanos están llenos de cosas fascinantes, muchas de ellas en las fosas oceálicas, abismos de los cuales existen 16 de más de 7.000 metros de profundidad en todo el planeta. Estas escalofriantes y enigmáticas formaciones están encabezadas por la Fosa de las Marianas, que con su abismo Challenger de casi 11.000 metros marca el récord de profundidad en los mares de la Tierra. En estos ambientes superextremos de presiones inconcebibles, temperaturas heladas y lo más parecido a la oscuridad total, viven sin embargo criaturas maravillosas que se han adaptado modificando sus cuerpos a través de la evolución, como el pulpo Dumbo que prescindió de su saco de tinta para vivir allá abajo. Organismos que desafían las leyes de la física, soportando presiones de más de 1.000 atmósferas, volcanes submarinos que vomitan azufre y como punto negativo, crustáceos que llevan plástico en sus estómagos, a pesar de que viven a más de 7.000 metros de profundidad, son algunas de las cosas más sorprendentes que veremos en este video. Sobre los misterios de los océanos ¿Qué es el abismo de Challenger? ¿Qué son los peces baboso o liparidae? Se buscaba el animal que viviera a la mayor profundidad del océano desde los 1.800, ¿qué es la depresión de Milwaukee y cuándo lo encontraron? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Nueva especie encontrada en la profundidad del mar El plástico Un equipo de investigación de la fosa de las Marianas descubrió una nueva especie de un pequeño crustáceo a 6.900 metros de profundidad. El hallazgo no habría tenido nada de raro de no haberse encontrado en el estómago de un ejemplar. Una microfibra de 0,65 milímetros de tamaño, con una composición de 80% similar a la del etereftalato de polietileno o PET, polímero o termoplástico que forma parte de una gran variedad de artículos de consumo masivo, como botellas de agua y ropa deportiva. Varios centenares de especies que viven en los océanos ya se han visto afectadas por la contaminación con los plásticos y se estima que cerca del 90% de las aves marinas tienen en el estómago estos desechos producidos por la civilización industrial, que se cree están relacionados con la muerte de unos 100.000 mamíferos marinos al año. Si bien la contaminación plástica de los animales es un hecho conocido desde hace tiempo, la presencia de estos compuestos en el organismo de especies que viven en las profundidades oceánicas de la zona Adal convierte a esta situación en particularmente inquietante. Esta preocupación llevó a los científicos descubridores de la nueva especie a denominarla Euritenes plasticus, una manera inequívoca de asociar a los plásticos a un problema que está afectando a toda la biodiversidad. De esta manera, los plásticos han entrado de forma oficial en el registro taxonómico como un recordatorio del daño que causan a los ecosistemas. Alan Jameson, jefe del equipo de investigación, dijo, Decidimos el nombre de Euritenes plasticus porque queríamos resaltar el hecho de que necesitamos tomar medidas inmediatas para detener la avalancha de desechos plásticos en nuestros océanos. El volcán Daikoku lleno de sulfuro El volcán Daikoku es un monte submarino localizado en las Islas Marianas del norte, en el occidente del Océano Pacífico. Forma parte de una cadena de montes submarinos volcánicos que incluye el Ahi y el NW Rota 1. Está situado a unos 690 kilómetros al norte de la ciudad de Saipan y se eleva a más de 2.500 metros sobre el lecho marino, con su cima situada a unos 323 metros por debajo del nivel del mar. Desde su descubrimiento ha sido estudiado por varias expediciones, utilizando diversas herramientas científicas, como cartografía por sonar y vehículos operados a distancia. Es conocido por su activo sistema de respiraderos hidrotermales que alberga diversas comunidades de organismos de aguas profundas, incluyendo cangrejos, gusanos tubulares y caracoles. El Daikoku forma, junto con el monte volcánico japonés Niko, los únicos dos volcanes conocidos en el planeta, con un lago de azufre parcialmente fundido, una característica que es común en los volcanes de Io, la luna de Júpiter, pero que resulta extraña en la Tierra. El volcán está a unos 850 kilómetros al norte de Guam, en la Micronesia del Pacífico, una región que alberga cientos de islas. El Daikoku es un cono volcánico asentado sobre una caldera más antigua, que se ha llenado casi completamente por las erupciones a lo largo de los siglos. El cono moderno se eleva a unos 700 metros y tiene un cráter de encima de 200 metros de ancho. En varios lugares cerca de la cumbre se han formado riachuelos y estanques de sulfuros fundidos. Incluso los gases burbujeantes sulfurosos han impedido la formación de costra en uno de los estanques. Por ello, el Daikoku ha sido llamado el Caldero de Azufre, siendo su actividad volcánica comparada con el vulcanismo de Azufre de Io. Los peces babosos son los animales encontrados más al fondo del mar. A comienzos de abril del año 2023, se informó que investigadores japoneses y australianos filmaron en aguas de Japón un pez caracol baboso a una profundidad de 8.336 metros, superando en 158 metros el avistamiento anterior a mayor profundidad, reportado en el año 2017. 7. Estos abismos se aproximan al límite de profundidad establecido para la vida de los peces. Alan Jameson, investigador jefe de la expedición, dijo, Hemos pasado más de 15 años investigando estos peces caracol de las profundidades. Hay mucho más en ellos que simplemente la profundidad, pero la profundidad máxima a la que pueden sobrevivir es realmente asombrosa. En otras fosas, como la Fosa de las Marianas, las encontramos a profundidades cada vez más pronunciadas, superando la marca de los 8.000 metros en cantidades cada vez menores, pero en todo Japón son bastante abundantes. 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. La Tierra es aproximadamente una esfera de poco más de 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 361 millones están cubiertos de agua y 149 de tierra. Es decir, casi el 71% de la superficie terrestre está tapizada por los mares, lagos, capas de hielo y demás cuerpos de agua. Los océanos contienen el 96.5% del agua que hay en la Tierra, y el líquido también está presente en las profundidades del planeta, como agua subterránea, en el suelo como humedad y en los seres vivos. Un ser humano puede contener hasta un 70% de agua, un perro hasta el 80% y un vino de ensalada, hasta 97%. La mayor parte del agua de la Tierra presente en los océanos es salada, lo que tiene el inconveniente de que no es potable. El agua dulce, como la que se precipita del cielo en forma de lluvia o nieve, influye hacia lagos y ríos, o se escurre hacia las profundidades, proporciona el líquido que los seres vivos necesitan para vivir. Sólo una ínfima fracción del agua consumida en el mundo es agua de mar desalinizada. Si bien el agua dulce visible es la que se observa en lagos y ríos, existe mucho más líquido almacenado en las profundidades de la Tierra, y los seres vivos consumen de ambos. En 2010, el consumo promedio estadounidense provino en un 77% de aguas superficiales y en un 23% de aguas subterráneas. Estos dos tipos de agua forman un sistema dinámico. El agua de las lluvias que se filtra en el suelo recarga los acuíferos, mientras que al mismo tiempo, el líquido presente en los suelos alimenta los ríos mediante las filtraciones. 94% de los seres vivos del mundo viven en el agua. Los océanos no sólo cubren más del 70% de la superficie de la Tierra y contienen más del 96% del agua terrestre, sino que aportan cerca del 70% del oxígeno que respiran los seres vivos. Tres océanos, el Pacífico, el Atlántico y el Índico, se reparten el 65% de la superficie acuática del planeta. El Pacífico cubre el 30% del área de la Tierra, el Atlántico representa el 21% y el Índico el 14%. El Pacífico alberga la formación más grande del mundo, la Gran Barrera de Coral, que tiene una longitud de 2.600 kilómetros y es visible desde la Luna. 94 de cada 100 especies conocidas en la Tierra viven en el agua. Sólo en los océanos han sido identificadas unas 230.000 especies, pero debido a que la mayor parte de los mares están inexplorados, el número es mucho mayor, quizás superior a los 2 millones. Los océanos forman diferentes ecosistemas, como marismas, manglares, estuarios, lagunas costeras y arrecifes de coral, donde se desarrolla una intensiva vida marina que ha sido altamente identificada. Pero es en el mar profundo e inexplorado donde están la mayoría de los secretos por descubrir en torno a la vida en el planeta. Ríos como el Amazonas, el Orinoco y muchos otros igualmente bullen de vida y aportan infinidad de especies particulares, como el Pirarucu o Pache, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, con una longitud de más de 3 metros y un peso en torno a los 200 kilogramos. ¿Qué es la zona fótica? ¿Qué tipo de animales hay? La zona fótica es la capa superior de los océanos y demás cuerpos de agua, que recibe luz solar, permitiendo la fotosíntesis por parte del efitoplankton y albergando la mayor parte de la vida acuática conocida. Su profundidad de referencia es de unos 200 metros, aunque este espesor puede variar dependiendo de la turbidez del agua, la latitud y la intensidad de los rayos solares asociada con cada estación. Cerca del 90% de la vida marina conocida tiene lugar en la zona fótica, incluyendo plantas marinas o fitoplankton, que abarcan microorganismos unicelulares, algas unicelulares y pluricelulares y cianobacterias. El fitoplankton son plantas microscópicas que viven suspendidas en la masa de agua y tienen poca o ninguna capacidad de movilidad espontánea o independiente. Son productores primarios que aprovechan la energía solar como fuente de alimentación. La zona fótica también incluye el zooplankton, los copépodos, que son pequeños crustáceos, y los nécton, que son los animales capaces de propulsarse por sí mismos, como peces, la embrumadora mayoría de las especies comerciales, cangrejos y calamares. Estos últimos forman la fauna de mayor tamaño de la zona, aunque en cantidades mucho menores que en los demás grupos. La turbidez del agua es una variable determinante para el grosor de la zona fótica, y cuando está muy turbia, puede tener solo 15 metros de profundidad. Por definición, esta profundidad equivale al punto en el que la radiación solar disminuye hasta un 1% de su intensidad superficial. Los animales del espacio más superficial del mar utilizan el ciclo de luz y oscuridad como una señal ambiental importante para el momento de emigrar, y la zona fótica se aproxima a un mecanismo que proporciona la sensación del tiempo. Esto ocurre especialmente con sardinas, arenques y otras especies. ¿Qué es la zona mesopelágica? ¿Qué tipo de animales hay? A continuación de la zona fótica del mar, se encuentra la zona mesopelágica, también llamada crepuscular, aquella a la que solo llega el 1% o menos de la luz solar, terminando en la oscuridad total. Su profundidad es de aproximadamente entre 200 y 1.000 metros por debajo de la superficie del océano. La zona mesopelágica abarca cerca de una quinta parte del volumen de los océanos, representando una gran parte de la biosfera total. Alberga una variada comunidad biológica que incluye medusas bioluminescentes, peces boca angular, peces globo, calamares gigantes y otras especies adaptadas a una vida con muy poca luz natural. Está sujeta a grandes cambios de temperatura, que puede oscilar desde los 20 grados centígrados en su cota más alta hasta los 4 grados en su punto más profundo, en la frontera con la zona bateal. Igualmente presenta cambios menores en salinidad y densidad del agua. La zona mesopelágica alberga una porción significativa de la biomasa total de peces del mundo. Los peces mesopelágicos están presentes en todos los océanos del mundo, exceptuando el Ártico, y una estimación reciente calculó la cantidad de su biomasa en 10.000 millones de toneladas métricas. Esto equivale a 100 veces la captura anual de la pesquería mundial anual, situada en cerca de 100 millones de toneladas. Si bien sobre estas cifras existe bastante incertidumbre, el reino oceánico mesopelágico podría contener la pesquería más grande del planeta, y existen planes para su explotación comercial. Un grupo dominante del espacio oceánico mesopelágico es el de los peces linterna, que abarca 33 géneros y 245 especies conocidas. Los gonos tomatidae, o boca de cerda, también son peces mesopelágicos comunes. Podrían ser los vertebrados más abundantes de la Tierra, con una cantidad de ejemplares oscilante, entre cientos de billones y cuatrillones. ¿Qué es la zona batial? ¿Qué tipo de animales hay? Continuando el viaje hacia los abismos del océano, a la zona mesopelágica le sigue la batial o batipelágica, que se extiende aproximadamente entre los 1.000 y los 4.000 metros por debajo de la superficie del agua. También es llamada zona de medianoche, debido a la ausencia total de luz solar, limitación que impide la producción primaria al no poder verificarse la fotosíntesis. Esto determina la ausencia de fitoplankton y de plantas acuáticas. Aunque es mayor que la zona fótica en términos de volumen, su conocimiento está limitado por las dificultades para explorar las profundidades marinas. Las condiciones físicas de la zona batial son considerablemente estables. La temperatura se mantiene casi constante, en torno a los 4 grados centígrados, y el rango de salinidad se ubica entre 33 y 35 gramos de sal por kilogramo de agua salada. La presión hidrostática varía entre 100 y 400 atmósferas, aumentando una atmósfera por cada 10 metros de descenso. Se cree que estas condiciones se han mantenido constantes durante los últimos 8.000 años. La ecología del ecosistema batial está limitada por la falta de luz solar y de productores primarios, con una producción limitada de biomasa microbiana, mediante autotrofia. Aún así, la zona batipelágica es hogar de organismos microbianos, peces y otras especies. La caída de ballenas y su descomposición en el lecho marino suele crear breves pero intensas explosiones de vida en la zona batial. Algunos de los animales que se han adaptado a esta región oceánica de grandes profundidades y presiones y de oscuridad total son tiburones, pulpos, calamares, el pez rape de aguas profundas, el pez dragón y la anguila devoradora. ¿Qué es la zona abisal? ¿Qué tipo de animales hay? La zona abisal o abisopelágica va desde los 4.000 metros de profundidad hasta los 6.000 y es una región de oscuridad perpetua. Abarca el 83% de la superficie oceánica total y el 60% del área de la Tierra. La presión hidroestática puede alcanzar las 750 atmósferas y la temperatura varía entre 2 y 3 grados centígrados. Debido a la falta de luz, no hay plantas que produzcan oxígeno. Los animales incapaces de sobrevivir con poco oxígeno que se aventuran a esta zona pueden morir si no son capaces de ascender rápidamente a un ambiente mínimamente oxigenado. El agua de esta región contiene también una concentración mucho mayor de sales nitrogenadas, fosfatadas y silicias. Debido a la gran cantidad de material orgánico que desciende a sus profundidades y se descompone. La falta de productores primarios implica que la mayoría de los organismos que viven en la zona abisal dependen de la nieve marina que cae desde las capas oceánicas superiores. La nieve marina o caspa oceánica es una lluvia continua de detritos, en su mayoría orgánicos, que van descendiendo a lo largo del océano. La biodiversidad de la zona abisal realmente es más intensa cerca del lecho marino, donde se acumula la mayor parte del material en descomposición. Los seres vivos que habitan la región abisal tuvieron que adaptarse para soportar sus altas presiones y bajas temperaturas. Algunos de estos singulares animales son el pez trípode, el pulpo dumbo, el pez caracol mariana y el granadero abisal. El pulpo dumbo tuvo que sacrificar su saco de tinta para soportar las altas presiones de la zona abisal. ¿Qué es la zona abal? ¿Qué tipo de animales hay? Ejemplos de animales. Abarcando desde los 6.000 hasta los casi 11.000 metros de profundidad por debajo de la superficie del mar, la zona adal o adopelágica es la región más profunda del océano, siendo característica de las fosas oceánicas. Esta profundidad se alcanza en depresiones topográficas largas y relativamente estrechas en forma de UV. El área ocupada por los hábitats adales del planeta ocupa solo el 0,25% de los fondos marinos, y su mayor parte se sitúa en el Pacífico, que es el más profundo de los océanos. El nombre adal proviene de Hades, el dios de los muertos y rey del inframundo en la mitología griega. La presión en la zona adal de las fosas oceánicas supera las 1.000 atmósferas, en un ambiente caracterizado por la ausencia total de luz, la escasez de nutrientes y la falta de oxígeno. La parte adal solo equivale al 1.9% de la superficie total de los océanos y prácticamente está representada por las fosas oceánicas. La zona adal alberga los ecosistemas marinos más extremos y menos explorados. A pesar de ello, una gama de organismos animales se han adaptado a sus condiciones, incluyendo peces, gusanos de cerda, pepinos de mar, crustáceos, bivalvos y anémonas de mar. Solo se conoce un número relativamente bajo de especies de peces de la zona adal, incluyendo anguilas asesinas, granaderos, peces perla y elpoots. Debido a la extrema presión, la profundidad máxima teórica para la vida de los peces vertebrados se sitúa en torno a 8.500 metros. Algunos invertebrados, como los pepinos de mar y los gusanos polinoides, soportan mayores presiones, pudiendo vivir a 10.000 metros de profundidad. ¿Qué es el Abismo Challenger? El Abismo Challenger es el lugar más profundo conocido en el lecho marino de la Tierra. Se encuentra en el extremo sur de la Fosa de las Marianas, en los estados federados de Micronesia, en el Pacífico Occidental. Su profundidad, medida con sumergibles de inmersión profunda, módulos de aterrizaje bentónicos, vehículos submarinos operados a distancia y batimetría de sonar, ha sido estimada en 10.920 metros, con desviaciones de más o menos 10 metros. Las variaciones en las mediciones de profundidad se explican por las dificultades de investigar entornos tan remotos. El abismo lleva el nombre del HMS Challenger, una corbeta clase Pearl de la Armada Real Británica, que lo descubrió durante una expedición en el periodo de 1872 a 1876, y del barco de reconocimiento HMS Challenger 2, también británico, que realizó la primera medición récord de profundidad a mediados del siglo XX. El primer descenso al abismo Challenger con cualquier tipo de vehículo, tuvo lugar en enero de 1960, en el 3D, un batiscafo diseñado en Suiza, y fabricado en Italia, y tripulado por el oceanógrafo suizo Jacques Picard, y el teniente de la Armada de Estados Unidos, Don Walsh, quienes alcanzaron una profundidad estimada en 10.916 metros. El cineasta y explorador James Cameron descendió solo en marzo de 2012 en el vehículo de inmersión profunda Deep Sea Challenger. Hasta julio de 2022, un total de 27 personas habían descendido al abismo. En su descenso de 1960, los tripulantes del 3D dijeron haber visto un pez plano en el lecho marino. Sin embargo, muchos biólogos se muestran escépticos sobre esta observación, estimando que lo más probable es que hayan avistado un pepino de mar, organismos que después han sido vistos con cámaras de video, junto con gusanos escamosos y camarones. ¿Qué son los peces babosos o liparidae? Los peces babosos son una familia de peces que se han logrado adaptar a condiciones inhóspitas, de temperatura y presión en la zona más profunda del océano, lo que les ha permitido evolucionar hacia una gran variedad de especies. El Dr. Rupert Collins, curador principal a cargo de peces en el Museo de Historia Natural de Londres, afirma, hay más de 400 especies de estos peces y es probable que haya más que aún no se han descrito. Son uno de los grupos de peces que irradian más rápidamente y se pueden encontrar en hábitats marinos, desde pozas de rocas hasta algunas de las partes más profundas del océano. Estos peces estuvieron entre los primeros aguas profundas cuyo genoma fue secuenciado, lo que reveló cómo se adaptaron a vivir en un lugar donde soportan una presión mil veces mayor que a nivel del mar. Su estómago es considerablemente más grande que el de otros peces, lo que les permite comer mucho en unos hábitats que no se distinguen por la abundancia de comida. Su esqueleto es blando y flexible, lo que hace posible que soporten presiones extremas, y su capa gelatinosa o babosa, en lugar de escamas, ayuda a la supervivencia. Producen una mocosidad gelatinosa externa e internamente, lo que los hace muy resbaladizos y les da su nombre. Es una forma energéticamente barata de crecer para ellos, ya que la eficiencia energética es crucial en las profundidades del mar, donde hay alimentos limitados y reduce la fricción mientras nadan, dice Collins. También se cree que el moco les ayuda a adaptarse a la vida en las profundidades, ya que les permite mantenerse en una flotabilidad neutra, sin una vejiga natatoria llena de gas, que no podría tolerar a esa profundidad, continúa el experto. A nivel molecular, el pez baboso tiene grasas especializadas que otorgan flexibilidad a sus células, mientras produce compuestos que ayudan a estabilizar sus proteínas. Historia de la búsqueda del animal más profundo desde los 1800. Desde que los investigadores se interesaron por primera vez en estudiar las profundidades oceánicas, durante el siglo XIX, se han realizado infinidad de investigaciones para caracterizar y entender las especies que viven en el mar. Sin embargo, como es extremadamente complicado trabajar en esas profundidades, buena parte de la vida marina continúa siendo desconocida por la ciencia. Históricamente, la principal manera de capturar especies que viven en las zonas más profundas del océano ha sido la pesca de arrastre, y uno de los primeros peces capturados fue una anguila, a visobrotula galaceae, pescada en 1901. En la década de 1950 fue capturado otro ejemplar de esta anguila, a 7.160 metros de profundidad. A medida que la exploración oceánica se intensificó durante la segunda mitad del siglo XX, fueron obteniéndose peces a mayores profundidades. En 1970 fue pescada otra visobrotula galaceae, supuestamente a 8.370 metros de profundidad, pero no había seguridad porque la captura se realizó con una red de arrastre abierta, y es posible que se hiciera cuando se subía el aparejo. Actualmente, la mayor parte de la investigación marina en la zona adal del océano se realiza con vehículos operados a distancia y módulos de aterrizaje, lo que permite establecer con precisión la profundidad a la que se encuentra cualquier pez. En los últimos años, estas tecnologías han dado lugar a registros fiables de peces a más de 8.000 metros de profundidad. En 2017, un pez caracol mariana fue encontrado a 8.178 metros, mientras que otra especie no descrita se situó a 8.145 metros. Estos peces estaban desafiando el límite de profundidad que se supone que podrían tolerar. Se estima que entre 8.200 y 8.400 metros, los peces ya no pueden acumular suficiente óxido de trimetilamina, por lo que sus proteínas dejarían de funcionar normalmente. Por ahora, esta hipótesis parece poner un límite a la profundidad a la que pueden vivir los peces, apunta Collins. Si bien los peces pueden tolerar mayores profundidades por cortos periodos de tiempo, deben ascender prontamente a lugares más seguros, y a menos que cambie la comprensión de la vida en la zona adal, es improbable que puedan realizarse avistamientos en abismos mayores. ¿Qué es la Fosa de Puerto Rico? La Fosa de Puerto Rico es la depresión oceánica más profunda del Océano Atlántico. Con 8.376 metros de profundidad, ocupa el lugar número 9 entre las fosas más profundas del planeta, siendo solo superada por otras 8 situadas en el Pacífico. Se localiza al norte de la isla de Puerto Rico, en la frontera entre el Mar Caribe y el Océano Abierto. La Fosa de Puerto Rico está en el límite entre la Placa del Caribe y la Placa de América del Norte, con la primera moviéndose hacia el este respecto a la segunda, y está siendo subducida oblicuamente por la otra en la fosa, mientras que la Placa de América del Sur es subducida más directamente a lo largo de la zona de subducción de las Antillas Menores. Esta región de subducción explica la presencia de volcanes activos en la parte sureste del Mar Caribe. Puerto Rico, República Dominicana, las Islas Vírgenes Estadounidenses y las Islas Vírgenes Británicas no tienen volcanes activos, pero corren riesgos de sufrir terremotos y tsunamis. En el pasado, la fosa de Puerto Rico ha desencadenado terremotos de magnitud superior a 8 y se cree probable que continuará haciéndolo. Varias misiones de exploración realizadas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos permitieron cartografiar la depresión mediante batimetría multiás. El lecho oceánico de la fosa fue explorado por primera vez en 1964 por el Arquímede, una batiscafo francés, y después por un vehículo robótico en 2012. El primero en llegar al punto más profundo de la fosa de Puerto Rico fue el explorador estadounidense Víctor Vescovo, quien marcó el hito el 19 de diciembre de 2018 como parte de la expedición Five Tips. ¿Qué es la depresión Milwaukee y cuándo la encontraron? La depresión Milwaukee es el lugar más profundo de la fosa de Puerto Rico. Lleva el nombre del USS Milwaukee, un buque de la clase Omaha de la Marina de los Estados Unidos, que descubrió la depresión el 14 de febrero de 1939, haciendo una estimación inicial de 4.780 brasas u 8.740 metros de profundidad. El 19 de agosto de 1952, el Theodore N. Hill, un barco estadounidense de pesca y vida silvestre, realizó una lectura de 4.760 brasas u 8.710 metros, una lectura casi igual a la del USS Milwaukee. Para esos momentos, la existencia de aguas muy profundas en el área del Caribe del Atlántico ya se conocía desde hacía más de un siglo. Uno de los primeros sondeos del área fue realizado por el teniente S.P. Lee a bordo del Bergantina Dolphin de la Marina de los Estados Unidos, el 12 de junio de 1852, cuando se realizó una medición de 7.000 metros de profundidad. La depresión Milwaukee se encuentra a sólo 122 kilómetros de Punto Palmas Atlas, en la ciudad de Manatí, situada en la costa norte de la isla. Cuando el estadounidense Víctor Vescovo realizó el primer descenso tripulado, en diciembre del año 2018, a bordo del vehículo de inmersión profunda TSB Limited Factor, midió la profundidad a 8.376 metros. En ese momento, el sumergible modelo Tritona se convirtió en el vehículo operativo de buceo en llegar a mayor profundidad. Historia de la Fosa de las Marianas desde 1875. La Fosa de las Marianas es una cavidad oceánica ubicada en el Océano Pacífico Occidental, a unos 200 kilómetros al este de las Islas Marianas. Presenta una forma de media luna, con una longitud de 2.550 kilómetros y un ancho de 69 kilómetros, y en su punto más profundo, constituido por el abismo Challenger, registra una profundidad de 10.920 metros, marcando el récord en estas depresiones planetarias. La fosa fue sondeada por primera vez en 1875, durante la expedición del HMS Challenger, registrándose una profundidad de 8.184 metros. En 1899, el barco de vapor inglés USS Neuro hizo una medición de 9.636 metros de profundidad. En 1951, el Challenger 2, bajo la dirección del científico jefe Thomas Gaskell, mejoró la precisión de la medición de profundidad, hasta 10.900 metros en la depresión Challenger. En 1957, el buque de investigación soviético, Vichas, informó haber registrado una profundidad de 11.034 metros en un lugar denominado Mariana Hollow. En 1962, el barco de superficie M.V. Spencer F. Baird afinó la medición de profundidad máxima hasta 10.915 metros, utilizando la mejor tecnología de precisión de la época. En 1984, el buque de investigación japonés Takuyo recopiló datos de la fosa de las Marianas, utilizando una ecosonda estrecha de ases múltiples, informando de una profundidad máxima de 10.920 metros. En 1985, el vehículo remoto japonés Kaiko, de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Mar y Tierra, estableció un récord de inmersión al situarse a 10.911 metros. Posteriores investigaciones han permitido consensuar una profundidad para la fosa de las Marianas en el abismo Challenger, de entre 10.910 y 10.930 metros. Cosas locas de la fosa de las Marianas Aunque la fosa de las Marianas ha sido insuficientemente explorada, se conocen de ella varios datos que la hacen uno de los lugares más extraordinarios y sorprendentes del planeta. 1. Su profundidad es mayor que la altura de la montaña más alta de la Tierra. Si se pudiera colocar el monte Everest dentro de la fosa de las Marianas, la montaña más alta de la Tierra quedaría totalmente sumergida en el agua, y a su pico todavía le faltarían más de 2 kilómetros para alcanzar la superficie del mar. 2. Es muy antigua. Se cree que la fosa de las Marianas es uno de los fondos oceánicos de mayor antigüedad en la Tierra, con 180 millones de años. 3. Tiene una sorprendente biodiversidad. A pesar de las condiciones extremas, como la oscuridad absoluta, las increíbles presiones y las bajas temperaturas, la fosa alberga más de 200 tipos de microorganismos, así como peces, crustáceos y otras clases de animales. 4. Hace frío y calor. Si bien la temperatura promedio del agua en la parte más profunda de la fosa, es de cerca de un grado centígrado. En los respiraderos hidrotermales, a lo largo de la trinchera, puede subir hasta los 370 grados. 5. Le produce fascinación al director de la película Titanic. El cineasta James Cameron fue la primera persona en hacer un viaje solitario al fondo de la fosa, siendo el primero también en tomar fotografías. La ventana del sumergible en que viajó Cameron tenía 24 centímetros de espesor para soportar la inmensa presión hidroestática. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los lugares más escalofriantes de los océanos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.